Hola, ¿estás ahí? Vamos a preparar juntas hoy en la cocina de Adina Vegan, un plato muy proteico, además un plato que nos sirve a nosotras las mujeres en la época de menopausia. ¿Por qué? Porque lleva tofu, lleva col rizada, llena en vitamina K, vitamina C y más ingredientes y te lo voy a enseñar ahora. Vamos a ver cómo se prepara este plato delicioso con tofu. Para que el tofu tenga un sabor excelente vamos a prepararlo en la sartén con soja, con salsa de soja. Bueno la sartén está preparada aquí, voy a poner el fuego y por aquí lo que hago es lo siguiente, pongo un poquito de aceite y viene el tofu. El tofu es el tofu firme, siempre elige el tofu firme para que esta receta te salga bien. Este tofu yo lo guardé aquí, es el tofu firme, no el que es blandito porque no sale la receta, se va a hacer todo una comidita. Bueno lo voy a poner aquí, está cortado en cuadraditos. Acuérdate del tofu, que es excelente en fitoestrógeno para la época de menopausia y en isoflavona. Isoflavona ¿qué hace? Protege nuestro hueso de osteoporosis. Te recomiendo la soja 100% en la etapa de menopausia. Así. Tengo que dorar el tofu. ¿Y cómo lo doro? Pues un poquito, lo dejo que se dore por todas las partes. Ahora vamos a ver cómo queda. Porque mucha gente dice, tofu, el tofu es excelente si sabes prepararlo y cocinarlo, porque claro, y el en sí no tiene ningún sabor. Pero si tú sabes cocinarlo, excelente. Perfecto. Yo estoy con él aquí, con el tofu, dándole vuelta. Muy importante. Voy a darle vuelta. Mira cómo se está dorando. El colorcito este que coge el tofu. Excelente. Para que el tofu se me quede crocante, lo que voy a hacer ahora, tengo una salsa de soya. soja. Salsa de soja, que le voy a poner por encima. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dándole un poco vuelta y le voy poniendo un poquito de agua. mirad el tofu como ha quedado. lo que voy a poner ahora es la cebolla tierna. Unos cuatro tallos de cebolla tierna. Lo pongo aquí a un lado. Cortadita. El jengibre. Menos mal que tengo al vikingo aquí. El jengibre. Unos tallitos de jengibre. riquísimo para esta receta. ¿Y qué hago? Le doy vuelta. Aquí está el olor excelente. Los dejo unos cinco minutos, así que se prepare un poquito el... que se ablande un poquito la cebollita. Y ahora lo que tengo aquí es... Mira esto. Esta es la colorizada. Mira, qué bonita. Es la colorizada. ¿Qué hago con la colorizada? Pues lo quito de este tallo que tiene y lo he hecho aquí. El tallo no lo tires porque lo utilizas a un batido que te vas a preparar. Hay que aprovechar todo. El olor excelente. Mira esto. Como te he dicho de la colorizada, llena de vitamina K, vitamina C y antioxidante. Yo tengo un batido que lo preparé, bueno, uno o dos, que preparé como un batido que te lo tomas por la mañana con colorizada. Excelente para la época de menopausia. ¿Por qué? Porque necesitamos esa vitamina en nuestro cuerpo. Eso es. Eso es. Ya tengo el verde todo. Mira qué excelente. Todo verde. Lo que voy a poner ahora son garbanzos cocidos. Los garbanzos, lo pongo por la noche a remojo. Esta mañana lo herví y lo tengo aquí. Eso es. Voy a ponerle un poquito más de agua. Eso es. Le sigo dando vuelta. Perfecto. Esto lo dejo unos cinco minutos. Dando vuelta. Estar pendiente de la comida. Con mucho amor. Lo que le voy a poner ahora es curry. Curry que viene por encima. Este curry. Sal. Eso es. Y pepper. Pepper. Todo esto le voy dando vuelta. Y lo que tengo que poner por encima son tomates troceados. Y he troceado dos tomates. Y cocos. Crema de coco. ¿Y qué hago? Le doy vuelta bien aquí en la... En la sartén. Mira esto. Subo un poco el fuego. Te va a encantar. Igual que a mí. Por último. Medio lima por encima. El zumo de medio lima por encima. Lo dejo cinco minutos. Diez minutos. Dependiendo del tiempo que tengas. Y está hecho ya. Porque lo tenemos todo hecho. Mira. Excelente olor. ¿Cómo me lo sirvo? Pues ahora mismo te enseño cómo me lo sirvo. Venga. Vamos a emplatar este plato delicioso. Proteico. Yo he elegido arroz. He hecho aquí un arrocito. Y lo que voy a hacer es emplatarlo. Voy a poner por aquí alrededor. Ahora le voy a poner un corriente. Por encima. Cortadito. Picadito. Y esto está delicioso. Mira este delicioso plato proteico. Espero que te guste. Como a mí. Porque es uno de mis favoritos. Y por esto te lo preparo y lo comparto contigo. Bueno. Voy a probarlo. Te lo he preparado con mucho amor. Y te lo mando para allá. Gracias por estar conmigo en este vídeo. Y te mando mucho amor. Voy a ir.